Hola que tal, como están todas y todos Su amigo y servidor José Guadalupe Ruiz De aquí de Cuchillos Artesanal de Ruiz Y bueno, en esta ocasión Les quiero compartir este pedido Para un muy buen amigo De antemano, pues muchas gracias Muchas, muchas gracias de corazón Por todo tu apoyo, y si les parece Pues vamos a verlo Es una de nuestras hachas Hechas en acero al carbón O1, integrales Con cachas en mi carta Verde con separador negro Aquí la podemos apreciar Es de acabado rústico Esta es una hacha, de las hachas pequeñas Que fabricamos, que va con todo y su funda Va también Este pequeño cuareador Este estaba disponible, pues nos hizo el favor De quedárselo, pues bueno Se lo vamos a mandar, muchas gracias Por comprarlo Este lleva cachas también en mi carta Verde con separador negro Pero como pueden apreciar es otro tipo De tela que usamos para esta micarta A diferencia que El que tiene la hacha Este lleva un lanyard Con una cuenta De la misma micarta Que lleva en las cachas Y por último Tenemos esta achuela Servia Ya saben Temple diferencial Acero al carbón O1 Mavecito de fábrica Lleva cachas en barcino Con remaches de inoxidable Sólido de un cuarto espesor Y su pequeña correa Con una punta de cuerno Con la blanca tejano Y igual Pues con su funda Con su funda Con una presilla Para aportarse al cinturón Y pues muchas gracias Muchas gracias Por tu apoyo en nuestro trabajo Muchas gracias por la compra Gracias también A todos ustedes Que apoyan nuestro trabajo Con su compra Compartiéndole Dándome gusta Y sobre todo Recomendándonos Que estén bien Cuídense mucho Y aquí estamos a la orden No se olviden Visiten la página web Aquí les dejo el link El whatsapp Por aquí también Aquí se los pongo Aquí estamos a la orden Que estén bien ¡Suscríbete al canal!